Este lunes, el Papa retoma la misa con peregrinos en Casa Santa Marta a primera hora de la mañana. El miércoles a las 10, el Papa saldrá a la Plaza de San Pedro para tener la audiencia general con los peregrinos que haya en Roma. El jueves 12, el Papa recibirá en el aula Pablo VI del Vaticano a superioras generales de órdenes y congregaciones religiosas femeninas de todo el mundo. Estas monjas se están reuniendo en Roma para su Asamblea General. Otro evento importante será el encuentro sobre iniciativas de emprendimiento en la lucha contra la pobreza, organizado por la Fundación Centésimus Anus. Francisco también se reunirá con los participantes el viernes 13 de mayo. El sábado, el Papa regresará a la Plaza de San Pedro para tener una audiencia con peregrinos a partir de las 10 de la mañana. A la misma hora y en el mismo lugar, pero el domingo, el Papa celebrará la misa de Pentecostés. Se trata de una fecha importante en el calendario litúrgico católico, 50 días después de la Pascua. A mediodía concluirá su agenda pública de la semana con el habitual rezo del rey Ginecelli con los peregrinos que estén en la plaza.